En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el himbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, llanes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí, y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti, sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú, me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido aquí, entre cada tu amor, entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú, te vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada tu amor, entre cada célula vives Tú, estás creciendo en mí, es inevitable, caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Dependes la luz, de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor, al llegar a ti, caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú, me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido aquí, entre cada tu amor, entre cada célula vives Vives tú, todo lo llenas tú, te vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada tu amor, entre cada célula vives Tú, te has hecho de mí, lo que tú quieres, lo que sientes, lo que has deseado A tu sexo, a tus ganas, a tu eterno, a tus afectos, tú me has moldeado Y en todo vives tú